Con Huawei en la pelota todo es posible al comprar tu teléfono inteligente Huawei Llévate boletas para el Play y artículos promocionales Arma tu coro para el Play con Huawei y enciende tu creatividad El dominicano es experto en pelota y en pelita Tienen máster en esos dos Atazo grande para el Rayfield Atrás la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás Y se fue Un run de Logan Moore Pexy, ese bateador rompió la rutina con un cuadrangular Hazlo tú también, toma Pexy Este juego está que arde como Ardunas y de este estomacal Apágalo con Pecticus, protege tu estómago con Pecticus Toma Pecticus y sigue el juego Otra máxima del lésbolo, después del error Tiene el tablazo y aquí se cumple al dedillo 5 a 2, arriba la salida Tiene el tablazo y aquí se cumple alojo ¡Colata! Tiene el tonto Tiene el特 готов